¿Qué colores, tío? Me recuerda a las orcas esto, tío, los colores así. ¿Las orcas o las? No, a las orcas, en general, nada. ¿Al bicho? Los colores, tío, el blanco con el tal. Tío, yo desde nuestro viaje por la Escocia, solo me compro parches de las islas donde voy. Eso mola, ¿eh? Solo de las islas. ¡Zasca, venga! Ahí vamos. No se ve nada, ahora. Sí, pendiente de 10%. Vamos a 60.